¡Arriba! 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 Creo que al final toda mi fuerza se va. Yo sé que tu amor por mí, por eso es que me ve. Puedo mirar arriba, levantar mis manos, puedo decir. Tú eres mi vida, mi fuerza, tú, mi protección. La lluvia sobre mi desierto se me va. Y un grato puedo yo sentir, y un grato puedo yo sentir. Lluyendo de vaca, el bajo libre por siempre. La lluvia sobre mi desierto se me va. Y un grato puedo yo sentir, y un grato puedo yo sentir. Y un grato libre de alma para siempre. Para siempre. Para siempre. Puedo mirar arriba, levantar mis manos, puedo decir. Tú eres mi vida, mi fuerza, tú, mi protección. Lluyendo de vaca, el bajo libre por siempre. Tienes que ver, mi fuerza, tú, mi protección. La lluvia sobre mi desierto se me va. Lluyendo de vaca, el bajo libre por siempre. ¡Por siete! ¡Por siete! ¡Por siete! ¡Por siete! ¡Por siete! ¡Por siete! ¡Por siete!